Yo no vuelvo pa' atrás, yo seguiré mirando lo que queda al frente No importa cuánto falte voy a continuar, aunque estén enemigos que quieran pararme Yo sigo mi camino y no vuelvo pa' atrás, yo seguiré mirando pa'l frente No importa lo que pase voy a continuar, aunque estén enemigos que quieran pararme Yo sigo triunfante con mis pasos aplastantes Gracias por ver el video